Si hay un juego que detiene al país es el América contra Chivas, pero todo tiene un inicio y el primer juego entre los dos más grandes no fue más allá que un encuentro entre tapatíos y capitalinos. El 10 de octubre de 1926 se dio el primer enfrentamiento, según los libros de historia esto se debió a que el América hizo una gira por Guadalajara en donde jugó contra las Chivas marcador 1-1, no fue más allá de la anécdota, la rivalidad aún no nacía ahí. En 1943 surge el primer torneo oficial, el primero reconocido por la Federación Mexicana de Fútbol y se da el primer duelo oficial, el 1 de agosto de 1943 en un juego de copa, Guadalajara ganó 1-0. Vino un duelo que despertó la animadversión al final del torneo de copa de la campaña 1953-54, en el juego de ida celebrado en el parque Oblatos quedó igualado a 1 y en la vuelta jugado en el estadio de la ciudad de los deportes quedó igualado a 0, la serie se fue a tiempos extras, hubo expulsados, el juego se fue hasta penaltis y ahí América ganó 3-1. Pero el nacimiento del clásico vendría con la compra de la América por parte de Emilio Azcárraga. En los finales de la campaña 1959-60, los entonces cremas se enfrentaron a tres rivales jaliscienses de manera consecutiva, a los que vencieron por idéntico marcador de 2-0. Primero fue el oro, después el Atlas y al último, el Guadalajara, al que le quitaron el invicto. Fernando Marcos, en ese entonces técnico de los capitalinos, que después sería famoso comentarista, declaró, América vino a Guadalajara a ganar, nosotros venimos para cambiarle el número de su teléfono de larga distancia, así es que ya lo saben mis amigos, cada que quieran llamar a Guadalajara, marquen 2-0, 2-0, 2-0 o el 20-20-20, cortesía del América. Y ahí, dicen, fue como nació el clásico de clásicos. ¡Gracias!